Buenos días, bienvenidos un día más a la cocina de la metichara. Hoy os voy a preparar una paella ecológica en la barbacoa y lleva muy poquitos ingredientes, pero veis que rica sale y que sana. ¿Y qué va a llevar mi paella? Pues va a llevar arroz, tomate natural que ya está rallado, va a llevar una seta cítate, aceite de oliva virgen extra, sal, coliflor, caldo de verduras, pimiento, alcachofas y azafrán ecológico. Bueno, todas las verduras son ecológicas, pero el azafrán es muy especial. El azafrán se llama Bealar, es producto nacional, es de Cuenca y ya veréis que con un sobre con muy poquita cantidad, que es esto, vamos a tener una paella para cuatro personas. Y bueno, la suerte de que todos los productos son ecológicos, encima el azafrán es nacional, que hay una gran diferencia entre el azafrán español y el azafrán iraní. Entonces vais a ver pues qué color le da, qué aroma, qué sabor a la paella. Bueno, va a estar súper delicioso. Entonces esto es una paella de verduras, vegana, ecológica y súper fácil de hacer. Así que vamos a comenzar. Pues acabo de añadir aceite de oliva virgen extra y he cortado el pimiento a tiras. Como veis de grosor aproximadamente son un par de dedos de ancho, ¿eh? De grosor. Entonces lo que voy a hacer es que se doren bien, se frían bien, pues por un lado y por el otro. Ya tengo los cimientos bien fríticos. Entonces ya los saco y como veis la piel esta se la voy a retirar después. Luego os lo enseño cómo lo hago. ¿Y sabéis ahora lo que voy a hacer? Ahora voy a coger y el aceite lo voy a poner en un cazo para freír lo siguiente, porque como freímos verdura por verdura, que lo siguiente van a ser las alcachofas, las alcachofas necesitan poco aceite. Entonces, ¿para qué hago esto? Pues para que evitad que las verduras absorban mucho aceite y nos quede la paella aceitosa. Entonces esto es un truco que os recomiendo que hagáis siempre y veréis cómo vuestras paellas os van a salir espectaculares. Ya tengo aquí los pimientos en un bol. Entonces ahora cojo, pongo un cazo, cojo la olla y le abierto el aceite de oliva del sofrítico aquí en el cazo. Y ahora, con muy poquito aceite, voy a freír las alcachofas. Que ya tenéis un vídeo también donde veis cómo limpiar bien las alcachofas. Ya os saldrá la etiqueta. Vamos a poner un pelín de aceite. Las alcachofas han estado aquí sofriéndose cuatro minutos. Pero como a mí me encanta que estén bien, bien tiernas, pues entonces se las voy a echar ahora al caldo de verduras. Añadimos un poquito de aceite. Habéis visto que este es el mismo aceite del principio que vamos a tener para sofreír todas las verduras. Y ahora es cuando creímos la coliflor. Hemos cortado todo en trocitos. Ya lo habéis visto. Se han estado dorando dos minutos y ahora lo volcamos a la olla. Y cortamos en tiras las setas sitake. Ponemos aceite. Y ahora vamos a sofreír las setas sitake. Ya las he tenido tres minutos a un fuego medio, a un seis aproximadamente. Y ya es momento también de incorporarlas a la olla. Aquí tengo cuatro tomates naturales rallados, tomates frescos buenos, rallados. Entonces, a este tomate le voy a añadir un secreto metichara. Ahora veréis. Vale, aquí veis lo que son las ñoras. Entonces, le voy a añadir a mi tomate natural una cucharadita de ñoras molidas. Aquí la tenéis molida, la ñora. Esto va a aportar un topecito, un sabor muy especial. Para quitarle la acidez del tomate, todos sabéis que se le añade azúcar. Entonces, aquí llevo tres cucharaditas de azúcar. Y por último, le añado una pizca de sal. He tenido doce minutos a fuego medio, al cinco. Y ya veis qué maravilla, cómo ha quedado como una cremita. Ya está el tomate frito perfecto para añadírselo a la olla y al resto de los ingredientes. Pues ahora le voy a quitar la piel a los pimientos. Cogeis de aquí del centro del pimiento, levantáis un poquito la piel, tiráis por un lado, tiráis por otro y os sale perfecta e impecable. Rapidísimo y así ya se lo he hecho ahora a la paella todo bien limpito. Por un lado y por otro. Así se limpian los pimientos. Acabo de volcar la olla en el paellero. Entonces, le añado el arroz. Son 80 gramos por persona. Como somos cuatro personas, van 320 gramos. Y que sepáis que el agua siempre es por persona el triple de cantidad de arroz. Es decir, aquí viene aproximadamente un litro de caldo de verduras. Ahora, depende la intensidad del fuego. Como esta es una barbacoa de leña, pues iremos viendo cómo lo absorbe y si va necesitando un poquito más de agua. Pero en principio, con esto estará muy bien. Acabo de echarle el azafrán ecológico Bé Alar. Español. Maravilloso. Como hoy hace un día de viento, aunque estamos en diciembre y hace un día maravilloso de primavera, pero hay bastante viento. ¿Veis el fuego? El fuego, el fuego, cómo corre y cómo se expande. Entonces, hay que llevar mucho cuidado. Pero ahora veréis qué maravilla, porque simplemente con un sobre de azafrán ecológico natural, tenemos para la paellera entera. O sea, para cuatro personas, cuatro raciones. Entonces, va a ser una maravilla. Y ahora ya el último paso, momento viviendos. Voy a probarlo para ver cómo está de sal, porque siempre, normalmente, hace falta rectificar un pelín y echarle un poquito más de sal. Está exquisito. Le voy a echar un pelín a malas penas, pero está buenísimo, buenísimo. Espectacular. El meneíto, el meneíto está perfecto. Ni se ha pegado ni nada. Ahí está, impecable. Ole, ole, ole. Pues ya está lista. Vamos a comer. Al salón. Aquí la tenéis. Feliz día y feliz fin de año, porque ya estamos a finales de año, así que viene lo mejor al año que viene. Buen apetit. Coman ustedes muy bien. Se la dedico a mi queridísima Zulema. Zulema, de Casa Zulema, en San Senso, Pontevedra. Me regaló esta joya. Esto es un albariño de su cosecha. Que lo tienen en su restaurante, en Casa Zulema. Por eso, Zulema, cariño, con todo mi amor, esta receta va por ti y por Fernando. Un brindis por vosotros y buena vida, salud y lo mejor para vosotros, porque sois maravillosos y se come maravilloso en vuestro restaurante. Va por ustedes. Madre mía, placer de Dios, eh. Ahora con mi pellica. Ay, Dios, 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 Dios. Mmm. Mmm. ¡Qué riquísima! Mmm. 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 Gracias por ver el video.